Oye, quiero que lo sepas Que te des por enterada Que te quiero mucho, mucho Que sin ti no valgo nada No quiero que tú te burpes Si es muy loca mi puntada Piensa que soy el romántico Que te trae enamorada Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues en mis detalles tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues en mis detalles tú te enamoraste Oye, quiero que lo sepas Que te des por enterada Que te quiero mucho, mucho Que sin ti no valgo nada Yo sé bien que a ti te gusta Que te diga cosas lindas Vente aquí con tu romántico Y gocemos de la vida Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues en mis detalles tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues en mi detalle no te enamoraste